Tendemos a definir el éxito de una película por cómo le va en Estados Unidos, pero las películas de gran presupuesto dependen del éxito que tengan en el extranjero. Y aunque ahora Hollywood es más consciente de este hecho, aún existen películas que no caen bien en ciertos países. Por consiguiente, algunas de tus películas favoritas fueron prohibidas internacionalmente por diversas razones. Desde insensibilidad cultural hasta recuerdos de la violencia de la vida real, estas son películas prohibidas alrededor del mundo que probablemente ya viste. The Golden Circle En Estados Unidos, el mayor problema de Kingsman El Círculo Dorado fue que no vieron lo suficiente de Channing Tatum. Pero el Departamento de Cine de Camboya tenía otro problema. Consideraron que el uso de la película de Camboya para la sede del villano vio una impresión negativa sobre el crimen organizado de su país. Peor aún, la guarida villana se parece a Taprom, un famoso templo camboyano. Esto llevó a Camboya a prohibir cualquier proyección, pero considerando que esta serie imita a las películas de James Bond, se puede decir que la insensibilidad cultural es parte del género. Zoolander Ben Stiller es muy bueno interpretando a narcisistas, y su papel como Derek Zoolander es de los más extravagantes. Desde desfiles de vida o muerte hasta el lavado de cerebro de Zoolander para asesinar al primer ministro de Malasia, la película está llena de humor absurdo. Desafortunadamente, ese humor no cayó muy bien al gobierno de Malasia, que prohibió su lanzamiento. No fue solo el plan de asesinato lo que perjudicó a Zoolander. Otro factor fue que el primer ministro es el blanco por querer poner fin a las fábricas explotadoras de Malasia. Bromear con las condiciones de trabajo, era ofensivo para el gobierno, y la película fue prohibida. Y no fueron los únicos en molestarse, ya que su vecino, Singapur, también lo prohibió. The Wolf of Wall Street El lobo de Wall Street de Martin Scorsese está llena de aventuras con drogas, escenas de sexo y diálogos groseros. Incluso posee el récord de mayor cantidad de uso de malas palabras en una película que no sea documental, con un total de 506. Y es entendible que resultara ofensivo para algunos. Así que no es de extrañar que fuera censurada, editada y prohibida en varios países. Nepal y Malasia la prohibieron, mientras que India, Emiratos Árabes y Líbano cortaron escenas. Singapur restringió las proyecciones a menos de una docena de teatros, pero eso no impidió que acabara primero en su taquilla. Al final, la película fue un éxito, a pesar de... o tal vez debido a... la controversia. ¡El show va a pasar! ¡Esto es mi casa! Shrek 2 Traducir una comedia a otro idioma es complicado. Debes igualar el estilo y tono del original, y adaptar las referencias culturales para que las nuevas audiencias la comprendan. Desafortunadamente, la traducción hebrea de Shrek 2 contenía una broma tan controvertida que la película fue prohibida en Israel hasta que se eliminara dicha broma. En la versión original en inglés, un personaje amenaza con castrar al gato con botas. Sospechando que el público israelí no entendería la referencia, la línea fue cambiada a Hagámosle un David Doerr. Doerr es un cantante israelí conocido por su voz aguda, pero él no lo encontró gracioso, y obtuvo una orden judicial emitida que prohibió la película en los cines hasta que se eliminara la broma. The Hunger Games Hay una línea delgadita entre simbolismo y gore a la hora de representar la violencia en pantalla. Si bien no existe un límite objetivo, es cierto que en Estados Unidos se tolera la violencia en pantalla mucho mejor que en otros países. Vietnam, por ejemplo, prohibió los Juegos del Hambre por sus imágenes violentas. En Vietnam, el estreno se retrasó antes de ser prohibida por completo. De acuerdo con el National Film Board del país, las escenas sangrientas pueden ser aceptables en Estados Unidos, pero no en Vietnam. Aquí son demasiado violentas y despiadadas. A pesar de la prohibición, algunos fans vietnamitas anunciaron que planeaban ver la película en las cercanías de Camboya o Singapur. Borat y Bruno Sacha Baron Cohen podría ser un experto en hacer películas controvertidas, ya que Borat del 2006 y Bruno del 2009 provocaron mucho revuelo. Ambas películas siguen a personajes extravagantes, en situaciones escandalosas, y a menudo ofensivas. Borat fue prohibida en Kazajstán por su retrato insultante del país, y no nos sorprende. También fue prohibida en Rusia y en varios países árabes. A Bruno le fue un poco mejor, pero no demasiado, ya que Ucrania y Malasia la prohibieron por su contenido explícito. Pero a pesar de todo eso, ambas películas recaudaron cientos de millones en todo el mundo. Deadpool En el 2016, Deadpool se convirtió en la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos globalmente, a pesar de una gran desventaja. Fue prohibida en China debido a su violencia. Se la consideraba tan violenta que no había forma de censurarla y conservar la trama. Si bien es impresionante lo que recaudó sin ningún ingreso chino, es una lástima para los fans chinos que no pudieron ver al mercenario Bocasas en la pantalla grande. Afortunadamente para algunos, Deadpool eventualmente sí se estrenó en China, aunque no como un lanzamiento completo, sino como una proyección en el Festival Internacional de Cine de Beijing 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!